Viajamos al extremo norte del país, hasta la cárcel de Arica. La sección femenina de este penal cuenta con más de 300 mujeres, pero a pesar de no ser una gran cantidad, las reclusas que habitan este lugar tienen una gran rivalidad entre ellas. Para evitar que las internas continúen agrediéndose, la mayor debe separarlas. La sección femenina de este penal cuenta con más de 300 mujeres. Cálmate, 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 ahí, ahí, apégate ahí, apégate a la resca, apégate a la resca, ahí, quédate ahí. Al parecer, estas tres reclusas están lejos de calmarse, y como si fuera poco, este otro grupo de mujeres sigue descontrolado. Gendarmería debe retirar inmediatamente a las internas de este módulo, para no provocar al resto de la población penal. ¿Por qué estaban peleando? Pelear de la cara nada más, po. ¿Pero por qué, po? ¿Cuál es el motivo? Porque sí, porque creo que salía del patio. ¿Pero a ti te estaban votando para afuera? No, mira, me estaban votando, pero fue una pelea. Igual vaya a pelear, sí, la jura. Cállate. No hay que dejarla junto porque son de vano de aquí. ¿Qué peraí? Voy a entrar igual, voy a entrar igual. El conflicto aún no termina. La mayor deberá ingresar una por una a estas mujeres. La idea es evitar en todo momento que vuelvan a encontrarse. Quítate. ¿Te coleccioné? No. ¿Esta de cuándo son? De doce. ¿A qué hora? A no citarle. Aprovecha y esa alaburación, Edna. ¿Cuál es el problema que hay en el patio? Nada, yo no como, yo no como. ¿Pero qué problema tenés con la Olga? Nada, como si la ariqueña es contra la jorina, yo no como, yo peleo. ¿Y qué les pasó? ¿Por qué estaban peleando? Que no se habla del patio. ¿Que tenés tramas con ella de afuera o acá adentro? No, yo soy ariqueña, así que tengo problemas con ella. Pero la buena no pelea, como decir que... ¿Pero se metieron todas a defenderla? Se metieron todas a defender. ¿Y tú por qué estás acá? Por robo. ¿Por robo? ¿Cuánto tiempo llevas ahí aquí? Tengo cinco años y vengo de nuevo. Yo voy a entrar igual al patio. Bueno. Yo estoy igual porque me leo. O sea, va a seguir el problema. Sí, va a seguir el problema. Yo entro, yo entro al patio porque entro. ¿Me voy a castigar? Por supuesto. Te voy a tomar declaración y después vas a pasar a tu dependencia. Ya le declaré y ya consiguié. ¿En qué momento declaraste? Ahora lo siento. Por escrito. Por escrito. ¿Tú sabes procedimiento administrativo? Sí, pero... Atenta, Teniente Luna. Bueno, eso me lo declara en el papel y firmas. Le digo al tiro y yo voy a entrar al patio igual. Ya, Cintia, termina. Esta reclusa quiere seguir peleando. Si dependiera de ella, atacaría ahora mismo a las demás internas. Espérate, espérate, espérate. Tírala para allá. Ya, que pase la otra. Ahí que se va a agarrar con la ropa. Ahí está ya. ¿Estás lesioné? No, no tengo lesioné. ¿Por qué pelearon? Por cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Por cosas, no. ¿Qué cosa, por...? Cati, ¿te tengo que tomar declaración igual? No, no, nadie. Bueno, firma igual el papel que no va a declarar. Es evidente que ninguna de estas mujeres va a decir lo que ocurrió, ya que habitualmente ellas querrán hacer justicia por sus propias manos. A pesar de esto, la mayor debe tratar por todos los medios que ellas presten una declaración por escrito. Yo no tengo que declarar en nada. Ya, 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 tienes que declarar, punto. No, no tengo que declarar. Sí, Cintia. Cintia, no pierdo nada. Cintia. No pierdo nada, me va a quitar una visita con mi boludo de todo, no pierdo nada, acá, no estás esperando. ¿No vas a declarar? No voy a declarar y tienes que ponerme el dedo igual, ¿ya? ¿Te pongo, Cintia? Ya. Te voy a mandar ir al dormitorio un rato, para que reflexiones. Como era de esperar, esta interna se niega a dar su testimonio, al igual que su otra compañera. No voy a declarar a nadie. Tienes que firmar el papel, me niego a declarar, ¿ok? Ya. Así como la Cintia. Ahí tienen problemas cerrados, ¿ustedes? Sí, tienen problemas de... ¿Pero de afuera o acá? De afuera. ¿Cuánto tiempo lleva visto acá? Llego sin demencia, recién. Tengo 8. ¿Por qué causa? Por robo, robo, estresa, justo, simple, presentación. Ya, Olga. Cuéntame, ¿qué pasó? Sin mentira. Ya, ¿pero qué problema? ¿De revisión de la calle? ¿Pero qué problema tenía entre la Valtra y la otra chica, la otra niña que sube? No, pero que estén en el patio. Ya, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Pero tienen problemas contigo o tienen problemas con todo el módulo? Con todo el patio. ¿Ya? ¿Qué? ¿Están en una posada de doméstica, de tráfico, patas negras, de qué? Doméstica. ¿Doméstica? ¿Te robaron a ti? No, pero igual, porque yo no me pregunto el más fuerte. A ver, a ver, no me respondas ahí así. No me respondas ahí así. ¿Qué tenés que ver tú con el tema, si no te han robado nada a ti? ¿Vas a declarar? No. Lo mismo, me niego a declarar. ¿Te vas a ir a la celda, igual que el resto de la linterna? ¿Ya? Yo quiero bajar al patio. ¿No te voy a bajar hasta más tarde? No, hasta más tarde. Jimena, a la celda, por favor. ¿Despas conversamos, Olga? Yo quiero bajar al patio. Escuchame, escuchame una cosa. ¿Te vas a ir a la... No, yo voy a bajar al patio. Olga, escuchame una cosa. Escúchame, mírame, mírame, mírame. No, yo voy a bajar al patio, sin problema. ¿Te vas a ir? ¿O te voy a sacar de acá? ¿O te voy a sacar de acá? No importa. Ya, ahorita. A la dependencia no voy a hacer de acá. Pero señorita, usted no elige dónde ir. Mejor hágale caso a la mayor si no quiere meterse en más problemas. Ya, pues no sigas con el escándalo o vas a seguir perjudicando tu conducta. Lo más probable es que las demás reclusas que quedaron al interior del módulo continúen con las peleas. Es por esto que la mayor Araneda debe ir en busca de las armas hechizas que dejaron estas mujeres. Jimena, Jenny, vamos, vamos a ir a una carreta porque parece que ha buscado los elementos con los cuales... Carreta, el espacio físico, ¿cierto? En donde un grupo de internas se junta durante el día, ¿cierto? Según afinidad. Esta es la carreta de la cátedra. Con esta mochila están peñando, parece. Ya, revisen la carreta. Yo me llevo a esta mochila. ¡Fuego! ¡Sí! ¡Fuego! Claramente nuestra presencia molesta a las habitantes de este sector. Si no fuera por el respeto que le tienen a la mayor, tal vez el descontrol de estas reclusas podría desencadenar un nuevo conflicto. Fumo la carreta de la interna en donde la que generó el conflicto y encontramos esos elementos. Que obviamente son medios de prueba para poder remitirlo a la fiscalía por el tema de las lesiones que se generan. Centro Cumplimiento Penitenciario Colina 2 Una importante información ha llegado a la Oficina de Seguridad Interna de este penal. Se trata de un mapa con la ubicación de objetos prohibidos. De inmediato, el Capitán Hernández pide colaboración al resto de los funcionarios. Mi capitán, ¿signo de edad? De este inversor, lo que pasa es que hace poco, minutos atrás, vino un interno el cual me dio un dato. Como es frecuente, lo que manejamos nosotros como la Oficina de Seguridad Interna. Entonces lo que necesita de usted es que nos... Hay con mapas. Exacto. Vamos a ir al módulo 1 específicamente donde tenemos internos perpetuos. Serían dos caletas, como le llaman ellos, donde mantendrían drogas en el interior de ese taller. ¿Vamos, señor? Vamos a la gente que viene de acá, oye, a sus módulos. Vamos a los del norte. Desaparezca de acá, oye. La intervención debe ser lo más rápida posible, debido a que gran parte del módulo 1 es habitado por internos que poseen condenas perpetuas. Esto genera que muchos de ellos adopten una actitud de resignación y redondía contra la autoridad. Vamos, todo el mundo salga de acá, oye. Este sector además cuenta con un taller para que los reclusos puedan fabricar muebles y diversos artículos de madera. Están encerrados por dentro. Pero al parecer han utilizado las herramientas para bloquear la puerta y retrasar la entrada de los gendarmes. Todo esto lo hacen para ganar tiempo. Y poder esconder la mayor cantidad de elementos prohibidos. Tendremos que buscar en todos los posibles escondites. ¿Qué tenemos ahí, Capitán? Esto sería pasta base. ¿Qué tal de Iberra? ¿Dónde estuviera? No. ¿Dónde estuviera? Al encontrar droga al interior de este lugar, y además ninguno se hizo responsable, todos sus habitantes son llevados a la guardia interna. Pero aún queda por confirmar la información del mapa. Esto nosotros lo entendemos de esta forma. El pilar y esa esquina. ¿Dónde están esos casilleros? Casilleros. ¿Dónde están esos casilleros? Esa parte. Exacto. Oscar, papilla. Entonces te cargo del pilar. ¿Ah? El pilar. Porque el... El sector del sector del sector del sector. Mariano, adelante. Bien. Y el pilar de acá. Pero... Esto lo van ensamblando y van haciendo las lances con las que después se van a firmar esto. Mira. 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 Es un jugo. ¿Cómo empieza con el proveedor? Es un taller donde ellos trabajan, donde se puede ver que hacen sillas. Hacen diferentes tipos de cosas con el tema de la... de la robera. ¿Qué? ¿Dónde está el capitán? ¿Mi capitán? Estaba ahí mismo. Espectacular. ¿Estaba en el interior de una pelota? Estaba en el interior de la pelota. Estas generalmente las tiran desde la calle. Con los famosos pelotazos que... que llamaban... ¿Ese... un pedazo de ladrillo? De marihuana. De marihuana. De marihuana prensada. ¿Cómo? Eso obviamente no tiene que ser pasado por la... la prueba del narcotés y todo, pero... tiene la esencia de ser, pasta base. Basta base. Efectivamente, logramos incautar droga, la cual conforme a las pruebas de narcotés efectuadas por nuestro personal del SEAC, rojo positivo para la prueba de campo en marihuana y pasta base. Lo habitual que sucede en estos casos es que nadie es el dueño de los elementos encontrados, pero siempre hay una excepción. Safico y lo que gano lo regalo. Y Safico nomás. Eso es lo hago. Ah, así que eso nomás. Ah, regala lo que es la droga. Sí. O sea, el 20% de lo... de la droga la regalo. Pero qué generoso. Tenía... pasta base y marihuana. No te perdí. Así un puñado de marihuana y como... 10 bolsitas. ¿Y eso es un plato? ¿Qué? Depende, pues si la regalo... Espero que no, porque definitivamente de negociante no tienes nada. Y de generoso, menos aún. Marcelo Gabriel Tobar Venegas, 47 años. Actualmente está recluido por... Homicidio calificado en dos oportunidades. Además, por la suma de tus antecedentes estás en prisión perpetua. Te digo algo, por mucho que vendas la droga a precio de costo, sigue siendo un delito. Hemos visto como día a día Gendarmería se esfuerza para erradicar las drogas al interior de las cárceles. El problema es que al ser un negocio tan lucrativo, los traficantes buscan cómplices que transporten e ingresen sustancias ilícidas a diversos recintos. Pero... Muchas veces no logran encontrar a las personas más astutas para realizar este tipo de labores. Es el caso de este sujeto, que al parecer no hizo ni el más mínimo esfuerzo para ocultar los ovoides de marihuana al interior de una encomienda. Para encontrar la sustancia, ¿cierto? Concurría a conversar con la persona que había ingresado esta encomienda. ¿Cómo estáis? Me dio flores. ¿Qué pasó yo? Que traía una encomienda, entonces... Según que venía como yo... ¿Esa encomienda la trajiste tú o no? Yo no traía. ¿Era tuya? ¿Este es la primera? Me la pasaron ahí para el joven acá. ¿Y el joven de acá qué es tú y yo? Nada. ¿Nada? No lo conocí. No, es que mi hijo me pidió la... ¿Y tu hijo te hizo esto? Sí, se sabía, no. Pero, ¿tu hijo te hizo esto? ¿Tu hijo? Mirá, ¿quién me dijo que le trajera? No, no. No, ¿tu hijo? No sé qué es peor, que él supuestamente te haya hecho esto, o que tú inocentemente y de buena voluntad trajiste este arroz a las finas hierbas. ¿O me vas a decir que no se te ocurrió ni siquiera revisar lo que estabas ingresando a un recinto penitenciario? ¿Sabes que esto es tráfico? ¿Estás ingresando droga al interior de un penal? No, no tenía ni idea, sé que no. ¿Para que se diga, amigo? ¿Ya? ¿Y cuando te enrolaste tú? Ahora me enrojo. ¿Hoy día? ¿Te enrolaste? ¿Viniste, Juan? Sí. Él, para poder entregarle una encomienda a una persona que está recluida, tiene que estar previamente enrolada. O sea, está ingresada a nuestra base de datos e inscrita para visitar, en este caso, o entregarle encomienda a la persona que está previamente de libertad. Entonces, va a tener que esperar un momento, y ahí después lo van a ir a buscar para informarle en qué va el procedimiento. ¿Ya? ¿Ya? La relación que tienes con tu hijo. Padres como tú cuesta encontrarlos, dispuestos a realizar desinteresadamente un favor tan particular de ir a dejar comida a un recluso que ni siquiera conoces. Eso sí es que tu versión es real, porque... Alejandro Antonio Catalán Astorga, de 42 años de edad. En el pasado ya contabas con una denuncia por consumo y porte de drogas. Y ahora, por lo que hiciste o supuestamente te pidieron hacer, agregaste una nueva causa por microtráfico, que actualmente está siendo investigada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Creo que si es verdad lo que nos contaste, al llegar a tu casa vas a tener una larga y distendida conversación con tu retoño. El dato de un informante nos lleva a revisar este taller, en donde se supone que los reclusos trabajan en artesanía y productos de cuero. No obstante, lo han transformado prácticamente en una fábrica de armas. Ya los tienen todos destruidos, si ustedes se pueden dar cuenta, están todos los mesones destruidos, los que están habilitados para eso. Están todos deteriorados, le sacan partes de metal para hacer armas. Entonces ya la finalidad ya no la cumplen. ¿Qué encontramos ahí, teniente? Aquí hay un estoque adentro de un escobillón, lugares que son ya sabidos por todos los funcionarios que los instantes guardan elementos prohibidos. Este espacio había sido especialmente acondicionado para el proceso de rehabilitación y reinserción social. Pero sus integrantes lo han destruido completamente. ¿Han caído? Estos ya son comunes en el sector de lo que... De todas maneras, igual hay que requisarlos... Hay que sacar todo tipo de armas para evitar que los instantes se agreden ellos mismos o puedan ser heridos personales. Como se puede apreciar, cualquier espacio puede servir para ocultar estas armas hechizas. Bueno, de este procedimiento y de esta incautación que acabamos de realizar, no vamos a tener responsables, ya que al advertir la presencia de nosotros, del personal que ingresó, ellos evacuaron este sector y nos tenemos responsables de las especies. ¿Qué me dice de estos artículos hechos a mano y con los más diversos materiales? Bastante filosos, creo yo. No es precisamente el tipo de artesanía que tienen que fabricar. Bueno, estas lanzas las utilizan generalmente para hacer atentados en contra de otros internos, ya donde salen de forma sorpresiva a atacar a algún interno que va al interior del patio o ya sea por entre medio de la reja, ya donde atacan a otro interno que es de otro módulo porque ellos no pueden tener contacto. Entonces, por eso es la dimensión de estas lanzas. Y como en las cárceles el tiempo les sobra, esto permite que lleguen a ser muy creativos. Observe esta hacha medieval. Lo único claro es que no estaba en poder de un caballero. ¿Se imagina este ingenio para hacer cosas buenas? En fin, soñar no cuesta nada. Nos encontramos en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, donde una interna con la ayuda de una de sus compañeras logró escribir su petición solicitando más tiempo para hablar por teléfono con su pareja. Mire, míralo, para que vea. El de parquearle la... Con el de Dios respeto, que usted se le decía que quería pedirle casi una autoridad. Casi, casi, ¿cómo? Pedirle casi. Sí. Para hablar más tiempo con mi pareja porque hablo poquito y muy pa' dentro y ella se enoja. Pero si tres minutos dura el llamado. Y no puedo y me dicen ya, ándate pa' dentro y me voy terriblemente. Ah. Y me quedo callada y bajo. Y ella se enojó ayer y me dijo, sí, qué onda, ¿por qué te pa'quean el amor? Si así dijo, si así le he hecho ayer a la cara, porque ella me dijo, dile que no pa'quee el amor, porque si no estamos terrible de lejos. ¿Y qué me estáis pidiendo? Que me dejen hablar más tiempo con ella. No, que me apuren, que me apuren, porque yo sé cuándo tengo que bajar. ¿Y cuánto le colocáis ahí? ¿200 pesos? No, yo le pongo mi luquita, porque yo hablo de mi luquita, si yo hablo con ella, yo quedo feliz. No, yo le pongo que 200 pesos y ya lo están apurando para abajo. Nosotros como gendarmería siempre lo que consideramos para otorgar algo es la conducta de la mujer, que es el único mecanismo que tenemos de control. Ya se autoriza cinco minutos. ¿Qué es lo que es? ¿Soy arco o poco? ¿Arco? Ya. ¿Soy arco o no? Por tu buena conducta, gendarmería te autorizó más tiempo para hablar con tu pareja. Sin embargo, tú no eres la única persona que quiere solicitar algo. En la expenitenciaría hay un recluso que tiene una particular petición, pero ni siquiera presentó un escrito. ¿Un negocio aquí? ¿Querías hacer negocio aquí? ¿Para agua? ¿Cómo? Pero si ese tipo de sustancias están prohibidas al interior de la cárcel. Ah, perdón, se me olvida que es un día lluvioso. ¿Se pego o no? ¿Por qué no se me han dejado el paraguas? No sé, ¿por qué gusta? ¿Pregunta de a ti mismo? No, viene el cargado ni el nado. ¿Y después para qué voy a llevar el paraguas? ¿Para el nado? No, y después, ¿cuándo termina la lluvia? ¿Se guarda? Ah, sí, tienen ganas de guardar. ¿Se guarda? ¿A dónde? ¿A la lluvia? Ah, sí, pero después en el stock y con los paraguas. Pucha, amigo, lamento que tu emprendimiento al interior del penal no haya dado resultado. Pero la razón es simple. Sabes perfectamente que tus compañeros aprovechan cualquier material para fabricar armas hechizas. Mejor protéjanse de la lluvia al interior de sus celdas. Chao, viejo, no le hemos intentado, ángeles, refriar. Comienza una nueva jornada en la expenitenciaría de Santiago. Poco a poco, un grupo de reclusos de la Galería 8 se posiciona en el óvalo. Todos ellos se encuentran armados y de forma desafiante esperan a otros internos de la Galería 9. Al parecer, una pelea está a punto de desatarse. Funcionarios de gendarmería cercanos al lugar observan atentamente a estos sujetos y de inmediato organizan un plan para controlar la situación. Pero algo inusual ocurre. Los reclusos, sin ningún motivo aparente, regresan con completa tranquilidad a sus respectivas celdas. Para el mayor Flores, todo esto tiene una sola respuesta. Fueron delatados por un interno que se percató de la inminente intervención de los gendarmes. Para no provocar al resto de la población penal, la gendarmería aprovecha el momento preciso cuando el sujeto camina cerca de ellos. Oye, ven para acá. Te dimos ya, porque... En la población penal, son los mismos reclusos quienes les asignan distintos tipos de tareas a los demás internos. El rol de este tipo de individuos es vigilar e informar cada vez que funcionarios quieran ingresar a una galería. En la jerga penitenciaria, son los denominados sapos. Allá en la loja, hijo. Allá en la loja, hijo. ¿Qué está diciendo? Más que nada, lo trajimos para acá el interno porque nosotros estábamos conversando ahí en la... En el sector, ¿sí? Y hemos ido planificando un procedimiento. Y él fue avisar allá a la galería, ustedes se pueden dar cuenta, cuando el interno se vieron. Tiene que haber escuchado lo que estábamos conversando. Después, entrego en las funciones internas que hacen aseo acá, pero muchas personas siempre están para... Para estar llevando y entregando información. ¿Qué estás diciendo ahora? Se dan como unos paleros una situación a la vida de ahí. ¿Quieres avisarme de algo o no? No, no estoy ni ahí. Se va a jugar a la policía. Trabajas para la policía, pero también como soplón para tus compañeros. Bueno, es un corte sirena. Perjudicar la labor de gendarmería es considerado como un acto de mala conducta. Esto se sumará a tu historial, además de perder tu trabajo como mozo al interior de la cárcel. Parece que tu doble militancia te jugó una mala pasada. Pero a diferencia tuya, en la cárcel de Puente Alto, encontramos a un recluso que sí cumple con su trabajo. Hola, buenísimo. ¿Está esperando la cumple? Hola, miro, gran. Ahí estamos haciendo la última... ¿Qué andas diciendo? ¿Está comprando? La última comprimida, vamos a ver si... ¿Ya compraste ya o vaya...? ¿Ya compraste ya o vaya...? No voy a comprar ahora. ¿Y con esa tremenda caja, qué vas a comprar? Ya, pues, guayapa te está demorando mucho. ¿Y esa es tu compra? Oye, guayapa, ¿y esa es tu compra? No se te vaya a desfondar con tanto peso. ¿Esa es la compra del día? ¿Esa es la compra del día? ¿Esa es la compra de la tarde? Sí, ma. ¿Esa es la compra de la tarde? Ah, ya. Él es Raúl Serrano, más conocido como guayapa, uno de los tan somosos que habita la cárcel de Puente Alto. Ellos están encargados de realizar diferentes tareas al interior del penal, como por ejemplo, hacer las compras, algunos trámites menores, trasladar la comida o ayudar a gendarmería. Oye, ¿y por qué te dicen guayapa? ¿Ah? ¿Qué te dicen guayapa? Porque una vez, no te digo yo, que una vez era todo chico, era todo chico, estaba con una película de pie grande, que hacía una pata. ¿Película de pie grande? Sí, pues. ¿Ya? Y había oso que corría rápido. ¿Que corría rápido, ya? Claro, y yo como era cabrón chico, me mataba a comprar, me mataba a comprar y yo iba a comprar y ya de vuelta, ya llegaba con el cigarro rayado. ¿Ya llegaba con el cigarro? Ahí me puso un guayapa. Ahí te puso un guayapa. ¿Cuántas veces ahí estaba preso ya? Estaba como más de 10 años. ¿Este es tu tercer, segundo, cuarto canazo? No, es que es como el quinto, bueno. ¿Como el quinto canazo ya? ¿Y aquí mismo? Sí, aquí. ¿Estás en inventario ya de la unidad entonces? Sí, hijo, te voy a cuidar aquí. Pero ¿cómo guayapa? Parece que en la calle no te has portado muy bien. Menos mal que acá te dedicas a ayudar a los funcionarios. Hablando de eso, ya llegaron los comensales. ¡Bueno guayapa! Eso, amigo, sígale poniendo bueno nomás. Con la guatita llena, corazón contento. Ahora, a barrerse adillo. Permiso. Oye, tiene buenos zapatillas. No, oye, mire, si hay. ¿Qué estás viendo? ¿El pie? El pie, sí, vos. Está bien, dándale para mí. ¡Vale, no! ¡Vale, no! Ahí está compiendo. ¿Cómo estás durmiendo, hombre? ¡Ahora, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí, ya? No, pues guayapa, no molestes al centinela. Ellos siempre están muy atentos a todo lo que suceda. En tu lugar, yo me dedicaría a barrer porque el Capitán Sánchez te está mirando. ¿Está bonito, guayapa? Oye, guayapa, ¿te faltó ahí, mira? Muy bien, amigo, luego de haber barrido todo el patio, ahora viene el momento de volver a tu dormitorio y tener un merecido descanso. Esta es la casa del jefe, del río. ¿Está bien, guayapa, guayapa? Yo aquí jugaba su mesita. Oye, esos pósteres que tenés. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Son las pololas? No, no, esas son las pololas, las conozco yo. ¿Son las pololas? No, están trabajando después de ahí. Uy, preséntame una de tus pololas. Y yo te presento una de las mías. ¡Yaguayapa! Me alegro que tengas una buena conducta y ayudes a gendarmería. Pero si hubiera sido así en la calle, no estarías pensando en jubilarte aquí. 16.45 horas. Expenitenciaría de Santiago. Comienza el cierre del óvalo. Cada recluso debe volver a su respectiva celda. Pero al parecer, no todos están dispuestos a cumplir inmediatamente la orden. Ponga atención a este sujeto, apodado El Chicha. Desde la entrada de su galería, amenaza y discute agresivamente con... El Brocha. Posiblemente tienen cuentas pendientes que ajustar. No solo se trata de simples insultos. El Chicha se encuentra armado con dos estoques. De aproximadamente 60 centímetros de longitud. Lo más probable es que se encuentre esperando el momento preciso para atacar. Gendarmería se acerca al lugar. Es por eso que este recluso se descarga con uno de sus soldados. El individuo intenta ocultarla. Pero los gendarmes rápidamente lo reducen y le incautan el arma hechiza. Es habitual que los internos de mayor jerarquía responsabilicen a los de menor rango y de esta forma queden impunes. Esta estrategia la usan tanto en la cárcel como también en la calle. Hay que tener claro que nosotros, el interno, incluso cuando nosotros conversamos con él, está en conocimiento que él no puede aportar ese elemento delante de personal prevenciario. O sea, está prohibido. El personal cumple funciones por sectores. Entonces, cuando hacemos el proceso de encierro, vamos todos juntos, empezamos a encerrar a los internos. Y advertimos cuando uno de nosotros sale de otro, va a reducir un interno, el resto le presta apoyo. ¿Cómo fue este procedimiento? Porque si bien el funcionario subió en un principio solo, claramente subieron dos o tres funcionarios al lugar para prestar la apoyo. A pesar que este soldado tuvo en su poder el estoque por tan solo unos segundos, está dispuesto a asumir todas las consecuencias por la falta cometida. Este recluso deberá cumplir una semana de aislamiento. Por otro lado, el chicha, quien pensó que había pasado completamente inadvertido, también fue sancionado por el porte de armas hechizas. Tanto es el miedo y la presión que ejercen los líderes, que sus sirvientes realizan cualquier cosa por ellos. Pues en la cárcel, es mejor estar bajo la protección de una banda que a merced del resto de la población penal. En el Centro Penitenciario Femenino, hay reclusas que deben cumplir largas condenas. Y es por eso que muchas de ellas, para poder sobrellevar todo ese tiempo en la cárcel, prefieren desarrollar su lado artístico. Ven, 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 te quiero pedir un favor. Canta. En una jaula de oro pendiente de un balcón, estaba una cala Andrea cantando su dolor. Adriana Villa Zurita, alias La Rancherita de 65 años, estás condenada por homicidio calificado. Su presidio termina el año 2022. El pobre gorrioncillo, de ya se enamoró. El pobre como pudo, los alambres rompió. Bueno, Rancherita, esperamos que estos años de condena los aproveches para seguir ensayando. Lloró, 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 y voló. Mientras tanto, en otro sector del CPF, hay una reclusa que al parecer le encanta la televisión. Y las cámaras. ¿Te puedo grabar? ¿Puedo hacerme un primer plan así? ¿Estás grabando? Hija, te quiero mandarte un beso. Mamá, gracias. ¿Los pololos no? No. Nada más. ¿Tú te cambias el look acá generalmente? Sí. Este es el último. Ya este, llevo un año con este look. Me lo veo. Es rubia, negra, roja. ¿De todos los colores? De todos los colores. Y ahora vi esta moda en la tele y me gustó y me lo corté. Me dijo, un día ya no quiero más el pelo largo, cortenme el pelo. Voy a cambiar yo junto con el pelo, dijiste. Yo. Dije, va a ser un cambio así. ¿Te parece que cambió la mitad nomás? No. No, sí cambió. Voy a este lado, soy el caro, le voy a hacer el roceo, ¿no? No, sí cambió ella. Ya no es la misma peruzona. Sinceramente, esperamos que este cambio sea definitivo porque... Karen Castañeda Calderón. Ahora que revisamos tu condena, te quedan más de nueve años de presidio. Al parecer, no te portabas nada de bien. Pero dejemos eso en el pasado, porque si actualmente mantienes una buena conducta, lograrás conseguir esa tele que tanto anhelas para ver tu programa favorito. No, mano al fuego, no me lo pierdo. Mi, 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 mi. Ojalá, que a la mea pata. Ya sí quieres, amor. Adiós, camarita amiga. Ya, Karen, te dejamos. Pero antes, déjame decirte a ti y a todos ustedes que nos están viendo que... Tengan mucho cuidado y estén muy atentos porque pronto llega una nueva temporada de... Manos al fuego. Nos vamos a trasladar hasta Puente Alto. Hay incidentes en la cárcel de esa comuna. De esta forma, se vio interrumpida la programación habitual de nuestro noticiario central. Serios incidentes se habrían producido en una de sus torres. Todavía no está claro las causas de esta situación. Los familiares de los reclusos han llegado en masa hasta este lugar para intentar saber de sus familiares. En ese momento, la escasa información que se manejaba daba cuenta de un posible motivo. Recibí un llamado telefónico del oficial de guardia del establecimiento, en la cual me estaba comunicando que había un intento de motín en la torre número uno. Los gendarmes que se encontraban en ese momento vivieron largos minutos de tensión al tener que enfrentar a una población penal al borde del descontrol. Lo primero que vi fueron internos encapuchados en el sector del dormitorio número cuatro. Aquí es donde se produjo toda la situación de conflicto, donde el personal en algún momento tuvo que repregarse para intentar ingresar. Tiraban el agua caliente, los palos que pegaron, los lanzazos. Todo esto para evitar el ingreso de los funcionarios a este dormitorio. En su interior, un ajuste de cuentas entre los internos ya dejaba como primer saldo a un recluso herido de gravedad. Jesús Espinosa Monsalves, usuario hospitalizado en la Universidad Soledad del Río, diagnóstico desgrave, penetrante y complicado para un diagnóstico reservado. ¿En qué zona del cuerpo fue la herida penetrante que tuvo? ¿Ocular? Ocular. Ya. Hasta el cráneo, no sabemos hasta qué. ¿Hasta el cráneo? Sí. Ya. Y ingresó a la urgencia y ingresó complicado. En alerta máxima, conoceremos a los principales responsables de los incidentes ocurridos. Además, seremos testigos del operativo que Gendarmería debe realizar a tan solo 12 horas después de esa terrible noche. Martes, 9 de la mañana, cárcel de Puente Alto. Han pasado pocas horas de los graves incidentes ocurridos, que dejaron cuatro funcionarios con lesiones y un interno en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, junto al apoyo de un equipo especializado de gendarmería, se debe realizar un nuevo allanamiento. ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Vamos, vamos! ¡Mano en la nuca, oye! ¡Mano en la nuca! ¡Bueno, mano en la nuca! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! Es impresionante que luego de haber allanado esta torre, en el mismo momento en que ocurría el conflicto, ahora en este nuevo registro se aprecia la desfachatez de los reclusos, quienes de forma inescrupulosa reabastecieron nuevamente su arsenal de armas hechizas. Una vez finalizado este exhaustivo allanamiento, el capitán Sánchez junto a otros gendarmes deben volver a clasificar a los internos involucrados en el ajuste de cuentas. Aún no sabemos cuál fue la principal causa de la pelea. ¿Tú no tenías nada que ver en el procedimiento, en la riña? Así que no tenías nada que ver. No sacas nada con mentirnos, porque fuiste reconocido como uno de los involucrados. Mejor escuchemos qué nos tienen que decir los demás responsables. ¿Tú no tenías nada que ver en la riña? No. Parece que a ti te falla la memoria. ¿Cuántas veces has estado acá en Puente? En la 3. ¿Y siempre en la 1? No, en la 3 y dos veces en la 1. ¡Ah! Menos mal que ya la recuperaste. A ver si el que sigue también. Pasa acá tú ahí. ¿Tú no participaste en la riña? No. ¿Seguro? Seguro. Otro más que no tuvo nada que ver. Esta historia gendarmería ya la conoce, al igual que tus faltas al interior del penal. Tienes reiteradas faltas en la Torre 1. Sí, tiene un castigo en el agosto de 2015, castigado por insultos personales en el gimnasio. Tiene otro castigo por... ¿No se llama la Torre 1? ...por lesiones internas en la Torre 3, en la Torre 3. ¡Uf! Y así dices que no hiciste nada. ¿Qué está diciendo la Torre 1? ¿Está trabajando en el agosto de ayer? No, me estaba metido en el taller desde el colegio para allá, pero más allá no. Ya. Igual ando haciendo arco años y no les decía a los demás que tienen posiciones para allá o que hicieran desorden, sino que... ¿Tú andabas tratando de calmar? Sí, yo estaba ahí, cabrón, ahí quedo para matar castigados a personas que... ...más a los que meten bulla y después van a sacar a los castigados a los que no tienen nada que ver. Casi, pero casi te creo tu discurso pacifista. Pero al escuchar tu pésima conducta al interior de la cárcel, me doy cuenta que son solo palabras al viento. Te declaro entonces como te dijo mi subicial, una más, salís de la Torre. ¿Estamos? Ya espérate afuera. Estos reclusos son reubicados en una nueva dependencia, pero ellos no fueron los únicos que atacaron al personal de gendarmería. De hecho, este recluso no tuvo ningún impedimento que lo detuviera. ¿Ya, qué te pasó? Yo no me he dado nada, yo los dos años haciendo conducta, yo no. Yo estoy cabreado, me quedan diez meses y voy a andar metido en cosas. ¡Chu! Otro más que esa noche no hizo nada. A nosotros nos puedes intentar engañar, pero al Capitán Sánchez, no. Si te conoce hace tiempo, de potrillo. Que los lagos tienen que haberte sacado, no por Blanca Paloma. No, ¿sabes por qué? Por lo que usted sabe, el pajo me condena o no. ¿Para qué decirlo yo? Si tú lo dijiste mejor que cualquiera. Cristian Rocco Escobar, alias El Cojo Ceguas. Actualmente te encuentras condenado por hurto y lesiones graves. En el pasado has estado en prisión por robo por sorpresa en tres oportunidades. El comúnmente llamado lanzazo, robo en bienes nacionales de su público, hurto y tres veces por robo. Justo cuando el Capitán Sánchez ya estaba cansado de escuchar la misma historia una y otra vez, que ninguno de los involucrados vio o hizo nada, un recluso se acercó voluntariamente a contar el por qué se había iniciado el conflicto al interior del dormitorio número cuatro. ¿Qué pasó esa noche? Había un problema. ¿Para qué era mentirle? Yo estaba con el teléfono, estaba saliendo con unos amigos. ¿Ya? Y se pusieron a pelear y... ¿Problemas de casa? Problemas de dos. Y me fui a bañarme y de repente corrieron las camas y no alcancé a salir del baño. ¿Y por qué morderon la reja Río y por qué no querían que estaba el personal? No sé, yo creo que donde estaba la riña. Yo en ese momento me fui a bañarme y yo ando haciendo conducta. Vírenme para acá y no ando... ¿Y era algún problema de droga, plata, falda, camaros? Por los camaros. ¿Problema de camaros? Por los camaros. La cola de esta torre es por los camaros. Por los camaros. Al fin, alguien nos pudo aclarar el principal motivo de los incidentes que ocurrieron al interior de este penal. Pero no saldrás impune, ya que solito reconociste que estabas utilizando un celular. No quiero mentirle, yo estaba con el teléfono, estaba saliendo con mis amigos. Situación por la que fuiste sancionado, al igual que todos los involucrados en la riña que se inició por una disputa. De camaros. A pesar de la agresividad de los internos contra personal de gendarmería, su rápido y efectivo actuar impidió que esta pelea se transformara en un motín. Lamentablemente, como consecuencia de una violenta noche, un recluso quedó con daño cerebral irreversible. Nos encontramos en el óvalo. Y en este lugar, los internos habitualmente buscan a los gendarmes para entregarles los famosos escritos. Los cuales son utilizados para pedir las más variadas cosas. Se podría entrar un play case, tengo un play case, yo no hay. ¿Qué número? El uno, el dos, el tres, ¿cuál sería el cuatro? El cuatro. ¿El cuatro? Sí. Pero en esta oportunidad, al ver nuestro equipo y cámaras, se nos acercó este recluso para pedirnos trabajo como periodista. ¿Has estudiado tú o no? Sí. Saqué un título de periodismo preso. ¡Ah! Así que somos colegas. En el Ministerio de Educación sale todo. Carlos Antonio Río Fracara titulado periodismo. ¿Trabajaba periodista, no? ¿Has hecho algo? No, no, no he hecho nada trabajando de mí mismo, pero sí sé todo lo que es un encabezado del periodismo, cómo se ha inscribido a una persona. ¿Has entrevistado gente o no? Sí, sí, lo he hecho. ¿Has un despacho ahí a la...? ¿Qué haces? Un despacho. Vamos a ver. Aquí sería igual porque estamos encerrados en un lugar que... Chuta, ¿qué pasó? Se nos cayó la señal. Ahí llegó, pero... pero ahora no tiene audio. A ver, ¿será este cable? Cárcel de Valparaíso. 11.15 de la mañana. El teniente Patricio Bocas recibe un llamado de alerta. En el módulo 109 habrían ingresado una cantidad importante de droga. Es por eso que los reos son ubicados en el patio en posición de contención. Esto les impide hacer cualquier tipo de movimiento sospechoso o intentar agredir a alguien. La guardia silencio y vista bajo. El refuerzo que solicitaron es para que el personal de la Guardia Armada concurra para prestar apoyo en el registro de los internos, además de la custodia aquí en el patio. Se comienza con el registro de los internos y también en las dependencias, debido a que pueden haberse descargado en el momento en que se dirigían al patio. Vista al frente, oye. De pronto, uno de nuestros camarógrafos se percata de un bulto extraño bajo las escaleras. Pensaba que podría ser pan, pero ante la duda, dio aviso de inmediato a los funcionarios. ¿Hay algo acá? De pronto, uno de nuestros camarógrafos se percata de un bulto extraño bajo las escaleras. Se trataría de pasta base de cocaína, considerando que su valor al interior del penal puede llegar a triplicarse. La cantidad requisada tendría un precio cercano a los 4 millones de pesos. Vista al frente, oye. El deber de que estaba allá, que está riendo para acá. ¿Cuál? El deber del último de allá, que está al medio. Según los informantes y los datos que maneja Gendarmería, este sujeto sería el responsable de la droga incautada. Luego, en alerta máxima, tras las rejas. Seremos testigos de la violenta reacción de este recluso. El correo no es mío. No voy a discutir porque... Además, un interno es gravemente apuñalado por sus propios compañeros. El portal de intermedia... No voy a discutir. No voy a discutir. No voy a discutir.